Fortalecerlos e identificarlos como iguales, que identifiquen sus derechos y que les permitan también a los niños poder combatir escenarios que hoy padecemos en materia de violencia, en materia de discriminación, que puedan fortalecer su cuerpo, su mente, su desarrollo motriz y también comentábamos que la recuperación de los espacios públicos, como en los mercados donde los niños pasan gran parte de su día después de ir a la escuela, se van con sus familias, cuenten con espacios suficientes para seguirse desarrollando.